En primer lugar quiero presentar, me llamo Santiago Rosado Pacheco, estoy encargado de esta asignatura y soy catedrático acreditado de la universidad. Tengo una larga experiencia docente en diferentes universidades, como demuestran mis seis quinquenios y mis cuatro sexenios, pero también he colaborado con diferentes administraciones públicas y con el Poder Judicial. Además he ejercido la abogación, por lo que mi acercamiento a la asignatura puede considerarse completa. En relación con la asignatura hay que decir que esta asignatura de Derecho Administrativo I es de vital importancia en el Derecho Público Español y como declaró el gran juez del Tribunal Constitucional Austriaco, Fritz Berner, viene a ser el Derecho Constitucional concretizado. O visto desde otro punto de vista, el Derecho Público viene constituido por el Derecho Constitucional a modo de cabeza o de vértice de la pirámide y el Derecho Administrativo, que equivale a un vasto cuerpo o gran parte de la pirámide del Derecho Público, puesto que no hay que olvidar que existen otras disciplinas como el Derecho Tributario o el Derecho Procesal que también conforman el Derecho Público. Es claro que en cierto sentido puede afirmarse que el Derecho Administrativo es el Derecho que regula el Poder Público y las garantías de los ciudadanos ante él. En cuanto al contenido de la asignatura, hay que destacar que hay cuatro grandes líneas, como veis en la presentación. Hay una gran línea que son las bases constitucionales del Derecho Administrativo y del Gobierno y Administración Pública, de una importancia vital y que precisamente aseguran la unidad del Derecho Público. Una segunda gran línea es el ordenamiento jurídico administrativo, con una especial referencia a la fuente del Derecho más característica, que es el reglamento en el ámbito del Derecho Administrativo. Una tercera que hace referencia a la función ejecutiva del Gobierno y Administración, que gira en torno al acto y procedimiento administrativo. Y por último, el control de la actuación administrativa, que se realiza a través del sistema de recursos administrativos y del control de la jurisdicción contenciosa administrativa. En cuanto a la metodología, quiero referirnos que encontraréis en contenidos, en el campus virtual, las unidades didácticas elaboradas por el profesor. Son originales, ya que no son repetición de manuales, sino que son una elaboración propia de la cátedra. Pero quiero señalar que siempre es necesario estar en posesión de al menos uno o varios manuales de Derecho Administrativo, parte general. Por supuesto, para contrastar los contenidos que se han proporcionado por el profesor. Asimismo, deben consultarse las normas que señala el profesor, leyes y reglamentos que son la base orgánica de la propia asignatura. Y naturalmente, debe consultarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo para iluminar zonas oscuras de interpretación del Derecho Administrativo. En cuanto a la evaluación de la asignatura, como consecuencia del gran número de alumnos matriculados en la asignatura, se va a seguir el sistema a través del cual realizaremos un examen parcial, no liberatorio, que se realizará online. Consta de 20 preguntas, que son proposiciones jurídicas, con cuatro respuestas. Una de ellas es verdadera y las tres restantes falsas o incompletas. Al modo que se realiza siempre en las oposiciones y concursos a las diferentes administraciones públicas. El examen final consta de dos partes. La primera, tipo test, igual que el examen parcial. Y la segunda, el desarrollo de una pregunta que propondrá el profesor. Naturalmente, será necesario aprobar el tipo test para que se pueda evaluar la segunda parte del examen. Me gustaría señalarles por último la necesidad de seguir las indicaciones de la plataforma virtual para el buen desarrollo de la asignatura y de manera muy encarecida que la comunicación entre profesor y alumno se realice a través del correo de la misma y siempre dentro de la asignatura. De manera que no se planteen cuestiones de otra asignatura, ya que el número de alumnos matriculados es bastante importante. Por los demás, os deseo que tengáis un feliz aprendizaje en esta asignatura.